muy bien aquí estamos entonces nuevamente vamos a ver qué es coreldraw y cómo podemos adquirir ese programa entonces en wikipedia voy a mostrarte cómo parece coreldraw una aplicación de diseño gráfico vectorial es decir que usa fórmulas matemáticas en su contenido coreldraw estuve averiguando bueno sus principales competidores sonado illustrator e inscape inscape es como dice acá un editor de gráficos vectoriales gratuitos de código libre pero no nos ofrece lo mismo que nos ofrece corel es algo muy básico muy básico también te puede servir pero no te va a servir para lo que hacemos entonces te va a servir para algunas cosas la verdad no lo no lo recomiendo mucho pero igual aquí tú puedes entrar a la página de ellos y descargar su versión libre ventas son las versiones todas son libres y esta es multiplataforma entonces está parada por para windows para el sistema operativo que tú tengas te va a funcionar pero lo mejor es obviamente conseguir corel entonces tú entras a www.corel.com a mí me parece este es la de latinoamérica depende tú en qué país está hasta aparecer algo diferente pero entras y puedes ver el precio del programa en tu país este vale 602 está con 602 dólares está con el 10% obviamente esto es anual tú ya puedes ver en tu país cuánto vale te recomiendo adquirir corel porque de verdad que lo necesitamos si te vas a iniciar en este mundo es un programa necesario yo conocí un chico que venía me decía que tenía uno portable no entiendo bien el tema pero veo aquí en varias páginas si tú pones corel draw portable veo que hay varios corel draw para portables tarda mucho pero es muy bueno donaciones aquí entonces que se puede descargar x7 portable entonces tú escoges o consigue una persona que sabe sistemas que te ayude a tener el corel así sea una versión antigua mientras consigues para pagar la versión o pagar tu anualidad tu inscripción pero necesitamos corel consigamos lo por favor alguna persona algún familiar algún amigo lo tiene lo usa entonces que te lo comparte que puedas ir a trabajar allá bueno hay que buscar todas las opciones sino aquí en la página si no tienes más mientras tanto ve buscando dice versión de prueba la versión de prueba es muy completa pero dura sólo 15 días necesitas tarjeta de crédito adquirirlo para adquirir la versión de prueba simplemente das tus datos y descargas la versión de prueba bueno aquí no lo está solicitando no lo voy a descargar igual porque no necesito tenerlo hay que aparecer ya como si le hubiera descargado entonces dice gracias por descargar tu versión de prueba para 15 días y se pasó uno en el siguiente archivo dale clic en ejecutar y comenzar a instalar en tu ordenador y ahí lo vas a tener por 15 días para que lo pruebes para que veas y para que te animes recuerda hay que conseguir el programa hay que conseguir el programa la inversión es una muy buena inversión porque este programa nos va a servir muchísimo entonces pues te lo aconsejo ya seguimos entonces